Hola, hoy haremos una pinza para el pelo. Tomamos el trozo de tela de 10 x 9 cm, unimos los extremos con alfileres, aplanamos y vamos a pasar una costura recta, teniendo en cuenta de no cerrar uno de los extremos. Damos vuelta a la pieza para que nos quede del derecho. Pasamos plancha para sentar las costuras y vamos a hacer un pequeño dobladillo en la parte donde no hemos cerrado la pieza y pasamos una costura recta para cerrar. Haremos la costura recta a cada uno de los extremos. Ahora vamos con la segunda pieza. En esta pieza vamos a hacer un tipo asa, haciendo un doblez a cada uno de los extremos de aproximadamente un centímetro. Pasamos plancha y vamos a hacer lo mismo con el otro extremo. Aplanamos y ahora lo vamos a unir por la mitad, asegurándonos de unir cada extremo. Aseguramos con alfileres y vamos a pasar una costura recta para cerrar. Ya tenemos nuestras dos piezas. Tomamos la pieza más grande, vamos a sacar el centro de la pieza para hacer un pequeño corbatín. Pasamos unas puntadas con hilo para asegurar el moño. Ahora vamos a colocar la tira que hemos hecho en el centro de nuestro corbatín. Aseguramos de igual manera con hilo. Eliminamos el exceso de tira y rematamos con una costura a mano. Una vez tengamos nuestro corbatín o moño, vamos a unirlo a la pinza con silicona. Y de esta manera nos quedaría nuestra pinza.